El escritor local Francisco Rodríguez recibía ayer ante la atenta mirada de familiares, amigos y representantes municipales el premio Ateneo Manilva 2016, un galardón que reconoce su trayectoria literaria. Ayer recibía el premio Ateneo Manilva 2016 el escritor local Francisco Rodríguez, quien visiblemente emocionado recogía este reconocimiento en su propia tierra. Familiares, amigos y miembros de la corporación municipal acompañaron al protagonista en este emotivo homenaje a su trayectoria. Mario Jiménez, alcalde de Manilva, la concejala de Cultura Eva Galindo y el Edil Dean Tyler Shelton representaron al equipo de gobierno felicitando al autor por su constante apuesta por la escritura en varios géneros. Bueno, hoy ha sido un día importante. Francisco Herrera ha recibido un merecido homenaje a su trayectoria literaria. Es verdad que soy una persona muy versátil, toca toda la materia y todos los géneros literarios y desde luego desde aquí darle mi más sincero enhorabuena. Decir que desde luego desde la Delegación de Cultura vamos a seguir apostando por apoyar a todos los artistas de nuestro pueblo, sea del género que sea, bien de pintura, de poesía, que siempre pueden contar conmigo para mostrarme sus proyectos, que serán bienvenidos. Trabajaremos, seguiremos luchando por la cultura del pueblo de Manilva, de Sabinilla y de Castillo y que gracias a todos ellos que hacen de este pueblo pues un pueblo más grande. Juan Emilio Ríos, en representación del Ateneo de Manilva, explicó los pormenores de este premio. Te hablo desde mi calidad de presidente fundador del Ateneo por la ausencia de nuestra presidenta Dolores Loizaga y como secretario también que soy, pues un día singular porque desde el año 2005 que nació el Ateneo teníamos previsto instaurar un premio que recogiera pues toda una trayectoria artística de algunos de nuestros vecinos, pero por avatares del destino no ha podido ser hasta este 2016 en el que hace un año ya que el Ateneo ha vuelto a resurgir, en el que tenemos muchos proyectos y entonces pues decidimos por unanimidad toda la directiva de por fin instaurar ese premio y el primer premio ha sido fácil de decidir porque quién mejor que Francisco Rodríguez Herrera para que este premio recayera sobre él porque su faceta tanto de novelista como de poeta como autor de letras infantiles y de canciones infantiles y además como impulsor de la lectura en todo el municipio, su trabajo desde la biblioteca pues lo hace merecidamente pues acreedor de este premio. Francisco Rodríguez Herrera nació el 25 de mayo de 1960 en Sabinillas, es colaborador habitual en revistas y periódicos nacionales y extranjeros y participa en programas culturales en radio y televisión. Tengo que dar las gracias a todo el pueblo de Manilva, a las instituciones y especialmente al grupo Ateneo que este verano estando yo justamente con unos amigos en este pueblo, recibí una llamada de teléfono y me dijeron que por unanimidad todo el grupo Ateneo había decidido darme el primer premio de Ateneo de Manilva. Para mí es un honor y estoy bastante contento porque ha sido un acto muy bonito donde me han acompañado muchos amigos y familiares y me han arropado. espero que todo el pueblo de Manilva pueda disfrutar del futuro de la poesía, no solo mía sino de todos los que están aquí actualmente componiendo que hay mucho y que deberían de salir a la luz y yo desde aquí también los animo a que entren a formar parte de los grupos culturales que hay en Manilva y en este caso el Ateneo para que podamos seguir adelante realizando trabajos en común y poder sobre todo dar nuestro servicio al pueblo porque la literatura en sí mismo es un servicio a la sociedad. En su trayectoria literaria cuenta con una obra extensa en prosa y poesía que le han reportado reconocimientos como el premio Quijote en Ciudad Real. Tiene publicado el libro de poemas, un libro de amor, canto lírico y reflexivo y el cuento presagio en el río Henares, el anuncio del Quijote, que forma parte del proyecto Cinco cuentos que dan luz. Petra Invino Veritas es su obra más personal hasta ahora y su primera novela publicada también con la editorial Seleer. Francisco Rodríguez Herrera presentó en abril de 2015 Viaje sin edad de la editorial Seleer, un trabajo que le ha reportado muy buena crítica.